Música Música La clave y el bongo se fueron a una fiesta De cantos y tambores, trompetas, saxofones Le siguieron detrás, el piano, los timbales También la tumbadora asistió sin demora Música Y la campana no sabía nada, nada Se preguntaba dónde está el bongo Pasaba el bajo y le dijo ¿Qué es lo que pasa contigo? Hay una fiesta y no debes faltar Y la campana se vistió de gala, gala Y preguntando dónde está el bende Se fue cantando su melodía Sin saber que encontraría A la clave y el bongo A la clave y el bongo A la clave y el bongo ¿Quién lo diría? Música Con su repica sabroso Voy gozando día a día Suena el bongo La clave canta la melodía Con el macho con la hembra El martillo ya comienza Suena el bongo La clave canta la melodía Y la clave lo acompaña Demostrando su excelencia Suena el bongo La clave canta la melodía Es pequeño en su tamaño Pero rico en exigencia Música 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 Suena el bongo Ya Suenalo Música Gloria Luis Habla Música Suenalo Suenalo Dilo Luisito Telégrafo antiguo Suenalo Música 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 Suena el bongo La clave La clave canta la melodía La sapiencia de la clave Va enseñando al que no sabe Música 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 La clave canta la melodía Si la clave canta la melodía Muchachos siempre yo lo sabía La clave, 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 la clave La clave canta la melodía La clave canta la delicada La celo métal, MaDoc Esa Orquesta bonito La clave canta